Sabemos que hay incubadora de la AK-47 Tenemos incubadora del SCAR De la MP-40 De la XM-8 De la M-10-14 Hoy me levanté Hoy me levanté re loco Chicos el día de hoy les traigo un video Ustedes saben que me gusta andar vagando por las regiones Porque les traigo videos de cosas nuevas muy épicas Ay gracias, gracias Por ejemplo modos de juego nuevos Armas nuevas Personas Personajes nuevos Mascotas nuevas Incluso incubadoras nuevas Siiii El día de hoy compañero te traigo La nueva incubadora de Free Fire Y supongo que ya sabes que incubadora es Porque pues no te voy a poner de nombre de video Digo que el día de hoy veremos La incubadora nueva que es La M-60 Compañero nueva incubadora de Free Fire Tenemos cuatro armas De la nueva M-60 La verdad me parecen bien culeras Bien feas Wey sin chiste pero pues ni modo no hay pedo no O sea el, 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 eso que la animación si esta bien pasada de verdura de la, de la mascara pero no matas con animación wey O sea no 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 ni visual se me antojan wey Ok aquí esta el pergamino que se le otorgaría a la M-60 La M-60 color verde tendría rango, daño y menos velocidad de movimiento Está muy, la M-60 roja tendría 1 de rango menos 1 de cargador y 2 de penetración de armadura La M-60 color azul o moradita ahí combinándole colores sería velocidad de disparo más 2 Bueno pues ya tenemos una en nuestra región y precisión 1 y menos 1 de velocidad de recarga Más bueno gracias La M-60 que sería la más cara que es como dorada como con un azul aquamarina por ahí wey más o menos daño 2 velocidad de disparo 1 menos 1 de cargador Bueno en nuestra región no hay ninguna M-60 con esos atributos Y ahora lo que yo haré será sacar, sacaré 4 pergaminos y una piedra más para poder conseguir esta M-60 ¡Qué buen servicio! Ok compañeros acabamos de recargar nada más y nada menos Ok ocupamos 4 pergaminos Espérame según yo entendí me daban un pergamino por recargar No, no, yo vi por ahí que me daban un pergamino wey Me acaban de estafar wey Oh, me acaban de, wey Me estafan, aquí está, aquí está, aquí está Yo sabía wey, yo sabía que me iban a dar un pergamino del M-60 por recargar wey Yo había visto ¡Sí! ¡Sí! Compañeros nos acabas de tocar dos pergaminos en un giro wey No te pases ¡Aguá! Y obviamente voy a canjear la M-60 más cara que wey La verdad las otras me parecen bien chafotas Pero esta como que le veo potencial No lo sé por qué ¡Hala, no! ¡Hala! 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 No me había percatado que hay un apartado de puras metras wey De larga Ok me voy a poner esta Me voy a ir a una partida de... No hay, hay cabezotas Podría ser o no No, yo creo que me voy a ir a una partida normal hermano A una normal y vamos a pegarle Y ahí es donde entro yo Ok amigos Entré a una partida de clasificatoria en esta región ¿Y qué crees wey? Duré media hora Literal No, no mames ¿Cuánto duró una partida? Como 20 minutos, 18 hasta el final Eh, buscando la M-60 Y me sacó mucho de pedo ver que no encontraba ninguna M-60 Buscaba, buscaba, buscaba Buscaba por minutos Por toda la partida Intenté ir a comprarla Pero no la venden No, no la venden O sea, ¿por qué no venden una M-60 wey? Venden cualquier mamada Pero una M-60 no venden Así que intenté buscar 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 y buscar Y no encontraba No encontraba wey No encontré por ninguna partida Estaba reventando nalgas con mi Scar Y con mi escopeta Mac Pero nunca encontré una M-60 Y no fue la única partida Realmente fueron dos partidas en las cuales Busqué, busqué, busqué una M-60 Y no te pases de bolillo Por ni un lado encontré la M-60 Así que dije wey, me vale tres cuartos de pepino Si la gente quiere ver la M-60 Veremos la M-60 Pero en entrenamiento Y ahí es donde entro yo Puntos a aclarar de la M-60 Recuerden que tiene uno de daño y dos de velocidad Que es lo que importa A ver No Bravo, bravo Este si es mi ídolo No, no cuenta tanto aquí en entrenamiento Porque o sea Los movimientos y como mate No tiene nada que ver con ya en partida Recuerden que es una M-60 Lo que significa chicos Que este arma es para pura de larga wey A ver Uy Hace mucho Hace el daño normal Recuerden que uno de daño es Si hago treinta de daño Hace treinta y dos o treinta y uno ¿Entiendes? Porque este arma Uy No hombre No hombre Estoy en entrenamiento Se me va a complicar bastante Matar gente Si Pero eso no quiere decir Que pues no siga siendo una buena arma Yo Que tenemos en nuestra región Una M-60 con doble de velocidad No le veo tanta cosa a esto Yo no le veo como que digas wey Vernia wey Este una super mega arma No hombre si puede sacar la M-60 de doble velocidad En la tienda que cuestan como 15 diamantes la caja Prefiero eso que a esto Obviamente te están dando un skin más perrón Te están dando como que Tu nombre aparezca en el En lo que vendría siendo La partida más perrón Bueno no creo que no eh Creo que ya no aparece wey Bueno el punto es que Yo no la veo como de otro mundo Me parece una M-60 tal cual Como la que ya existe Yo no le veo como un super hiper mega poder A el arma Te repito ya es más que nada Estéticamente que Y visualmente que Que jugabilidad Porque pues no te otorga casi nada Que ya no conozcamos Se me hace raro no Al menos Al menos de que Garena La hubiera hecho 2 de daño Y 2 de velocidad Ahí sería la mera polla con cebolla Incluso 3 de velocidad Ya sacar en un arma Sería la mera polla con cebolla Porque pues la M-60 No es como que sea un arma tan veloz Pero si es un arma muy muy buena de larga Me parece muy buena terreno Para esto es la M-60 Para disparar de larga Para eso es Y obviamente la M-60 Siempre ha sido un arma Muy Muy fundamental Para jugar partidas clasificatorias Ya depende de tu como la muevas Pero Yo no la veo La M-60 De la De la incubadora De otro mundo La sigo viendo como una pinche arma Que ya había probado antes De la misma manera De la misma manera Y de la misma manera De la misma manera La semana Y de la misma manera ¡Suscríbete al canal!